Nos encontramos en la Escuela San Alfonso, que es uno de los centros de votación más fuertes acá en Mexicanos. Nos encontramos acá también para darle a conocer a usted cómo se desarrollan las votaciones a esta hora de la tarde. Así que vamos a hacer un recorrido por todo el centro de votación para que usted vea el ambiente y cómo se están desarrollando las elecciones de este 11 de marzo de 2012. Acompáñanos. A pesar de que por la mañana se abrió con retraso el centro de votación, en horas de la tarde no se presentaron mayores inconvenientes. ¿Qué tal le ha parecido el proceso de votación? Está bien porque no hay tanta afluencia y para que nosotros decidamos quiénes queremos que gobiernen nuestro país. ¿Y usted siempre ha votado? Sí. ¿Por qué? Porque es un deber de nosotros los ciudadanos poner nuestras autoridades a gobernar. En el centro de votación del Centro Escolar República del Perú, la afluencia de votantes era mayor. Uno de los puntos débiles fue la ubicación de algunas urnas, ya que dificultó el proceso de votación de personas en silla de ruedas. Gracias. Lo voy a ayudar. La seguridad ha sido un punto clave dentro de esta jornada electoral. Ya que se ha podido observar un amplio despliegue policial tanto dentro como fuera de los centros de votación.